Hola a todos, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con toda la información Renato Tapia confirmó que el Feyenoord decidió no renovarle su contrato Si bien cuando empezó la temporada 2019-2020 en la Liga de Holanda el peruano no era tomado en cuenta por su entrenador Igualmente el volante decidió continuar en el club donde con el pasar de las fechas se ganó un lugar en el equipo Es preciso destacar que su contrato acaba el día 30 de junio y a partir del 1 de julio es un jugador libre Otro peruano que tampoco le renovarían contrato sería Jefferson Farfán El presidente del consejo directivo de Locomotiv dijo que 8 jugadores dejarán el equipo cuando termine la presente temporada Y será necesario construir un nuevo equipo Aprovechar al máximo las reservas internas La etapa exitosa ha terminado Entendemos que llegarán tiempos muy difíciles Tendremos que apretarnos el cinturón Ya no podemos permitirnos comprar Por otro lado el deportivo binacional tiene dos alternativas para afrontar esta crisis generada por el coronavirus La primera es reducir el 75% de los sueldos a los jugadores Y la otra es reducir el 75% mientras el torneo no se reinicie Y luego el 50% Es así como Aldair Rodríguez mostró su incomodidad Y publicó a través de su cuenta de Twitter lo siguiente Mejor que nos voten a todos Es una payasada y falta de respeto su propuesta Pero para exigirnos son los primeros Hay clubes que económicamente están peor Y no han optado por una propuesta así de descabellada Increíble En otras noticias Cienciano presentará una propuesta a la Federación Peruana de Fútbol Para que la Liga 1 se juegue en el Cusco y Arequipa Ya que jugar en Lima sería muy peligroso para la salud de los futbolistas Debido a los altos índices de contagio de COVID-19 Señaló Sergio Ludeña Administrador temporal del cuadro imperial El club cienciano sabe que la propuesta de jugar a casi 4.000 metros de altura No será muy bien recibida por algunos clubes Sobre todo los de la costa Pero el documento que entregarán a la Federación Peruana de Fútbol Especifica que los planteles tendrán 30 días de adaptación a la altura La propuesta es para jugar en Cusco y Arequipa Podría ser Cusco y Puno también Entregaremos la propuesta antes del miércoles Y por último y no menos importante Hoy Paolo Guerrero Entrenó con el Inter de Porto Alegre Y en esta ocasión lo hizo en grupo de 10 futbolistas Bueno, si te ha gustado este video Ya sabes No te olvides de dejar tu pulgar arriba Comenta y suscríbete para más información Yo me despido Hasta un próximo video De este canal modo deporte Y adiós Adiós No te olvides de dejar tu pulgar arriba